En el hueso que yo tengo acá, miren acá la eminencia canina, incluso está un poquito roto acá, tiene un pequeño defecto. Esta es la eminencia canina. ¿Sí? ¿La pueden ubicar en sus imágenes? Esa eminencia canina recibe el nombre, bueno, recibe el nombre de la eminencia canina y por delante de esa eminencia canina generalmente se forma una depresión, que es la que va a recibir el nombre, perdón, que es donde se va a insertar el músculo depresor del tabique o mirtiforme. Acá. Tengo mi eminencia canina, no se nota muy bien desafortunadamente, vamos a cambiar acá. Acá se corresponde con la eminencia del canino y hacia adelante una zona que va a estar más deprimida, donde se va a insertar un músculo importante para nosotros que es el músculo depresor del tabique. En la imagen acá, esta es la eminencia canina y por delante una pequeña depresión. ¿Sí? En la imagen que yo tengo acá, si ustedes miran acá conmigo, tengo una cara superior, miren entonces, tengo una cara superior, tengo una cara anterior inferior y tengo una cara posterior superior de esta pirámide. ¿Sí? Tengo un vértice lateral que es truncado y una base que es medial. Y miramos todos la cara superior que es la que forma parte del piso de la órbita. Y se van a fijar que desde atrás... Ahí está. Desde atrás hacia adelante va a presentar un surco. ¿Sí? Y ese surco, a medida que va avanzando, se va haciendo profundo hasta transformarse en conducto. Repaso. Apófisis voluminosa con una cara superior, una cara anterior inferior, una cara posterior inferior. Me quedo solo con la cara superior. Presenta un surco de atrás hacia adelante que corresponde al surco inferior inferior inferior, el cual se transforma en conducto y se abre anteriormente por el agujero inferior. ¿Cierto? Recuerden que por dentro va a haber un conducto que se va a llamar alveolar superior anterior, que va a dar irrigación o inervación a los dientes incisibles. En el maxilar vendría siendo esta zona que está acá. ¿Sí? Acá lo estoy apuntando. Toda esta zona. Ahora, en un cráneo articulado, vendría siendo esta zona que está acá. ¿Sí? Acá. Me quedo con la tuberosía. Fíjense los más observadores que van a presentar dos o tres agujeros muy pequeños. ¿sí? porfa, si puede aquí cuesta mucho si cuesta todo ahí lo pueden ver dos o tres a ustedes en la autogelocidad no ¿lo pueden ver? ¿alguien más necesita ayuda para poder esto? ¿se es igual a? ¿sí? ¿se es igual a? ¿sí? ¿se es igual a la autogelocidad? ¿sí? 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 miren acá cuál es la importancia de esos dos o tres conductos vuelvo a la imagen que les había mostrado antes el maxilar también va a haber unos ramos que ingresan por estos dos o tres conductos en la tuberosidad y también van a pasar nervios, en este caso y vasos sanguíneos para dar inervación a ciertos diálogos ¿sí o no? no en todas las preparaciones se ha podido ver claramente ahí, ahí hay el conducto es verdad que no en todas se notan a veces son muy pequeñitos y pueden estar tapados ¿sí? pero ahí están y por esos conductos pasan hay un conducto, si este es el conducto alveolar superior anterior va a haber un alveolar superior posterior y que va a dar inervación a los dientecitos de más atrás entonces tenemos la inervación de los dientes de adelante y los de atrás ¿y qué pasa con los de al medio? a veces hay un conducto medio y otras veces los de adelante y los de atrás le van a dar inervación a esos dientes repaso 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 de todo cara lateral salientes óseas verticales donde destacamos el canino delante del canino una depresión donde se inserta el músculo depresor del tarique ex músculo virtiforme por sobre esto vamos a encontrar la apófisis sigomática o la apófisis piramidal del palatino que presenta una base medial un vértice lateral estruncado que se articula con el sigomático tres caras superior anterior inferior posterior inferior tres bordes anterior posterior e inferior la cara superior presenta el surco que se hace conducto y se abre la cara anterior inferior y recuerden que ese conducto nace óseo ¿cierto? al interior del hueso cara anterior inferior el aguquero que lo tenemos a tres centímetros de la línea media una ubicación precisa y a cinco milímetros del revólver del tarique bajo eso una depresión donde se inserta el músculo elevador del ángulo de la uva me voy para atrás cara posterior donde vamos a destacar una zona voluminosa convexa que se llama tuberosidad y en esa tuberosidad vamos a encontrar dos o tres aguquedos ¿si? bordes finalmente el borde anterior el borde anterior que va a formar parte del reborde orbitario aquí donde lo estamos mostrando Sebastián ¿se fijan? parte del reborde orbitario el borde posterior que va a formar parte de la hendidura esfeno mandibular u orbitaria inferior acá también ahí el borde posterior forma parte de esta hendidura ¿si? hendidura estero maxilar u orbitaria inferior y finalmente el borde inferior que es el que tengo acá y que en el nombre de inscripción anatómica es el más simple es el grueso etcétera pero que para ontología realista una importancia pero que la vamos a saber más adelante acá y un borde inferior ¿si? yo estoy listo por la cara lateral necesito saber si alguien tiene el menor humor no tienen que ser expertos en maxilar hoy día ¿cierto? pero si entender el concepto para que sea más fácil estudiar nos devolvemos a la cara vamos a ir ahora a hablar de la cara medial me cambié de cara ahora es la que ahora esta cara solamente la van a poder ver en los huesos aislados difícilmente en el en la base del gran si ustedes se fijan en la unión miren como yo voy a hablar en la unión de los tres cuartos superiores con el cuarto inferior ¿qué quiere decir eso? si yo tengo una estructura acá la voy a dividir en cuatro cuartos uno dos tres cuartos ¿si? en la unión de los tres cuartos superiores con el cuarto inferior o sea aquí en la unión de los tres cuartos superiores con el cuarto inferior tengo una cófisis cuadrilátera horizontal en este sentido que divide al hueso en dos segmentos uno superior o nasa y otro inferior o bucal ¿si? en la unión de los tres cuartos superiores con el cuarto inferior tengo la apófisis palatina del maxilar por favor identificarla todo lo que está arriba de esa apófisis palatina corresponde a cosas nasales todo lo que va a estar abajo de esa apófisis palatina va a corresponder a cada bucal también la podemos ver en la base del cráneo si es que yo la miro por abajo si es que yo la miro por abajo voy a poder apreciar la apófisis palatina que está marcando ahí Sebastián esa ahí me siguen ¿no? si ustedes se fijan es una lámina cuadrilátera a la cual le vamos a definir una cara superior una cara inferior y cuatro bordes anterior posterior medial bilateral bordes vamos viendo fíjense en esta imagen necesito que miren esta imagen para que me entiendan acá hay una lámina ¿cierto? y también me voy a quedar con esta imagen para explicar que es esta que está acá esta es la cara medial y aquí está ¿si? necesito saber si me entiendan ok cara superior cara inferior borde medial borde lateral borde anterior y el borde posterior la cara superior va a formar parte del piso de las fosas nasales ¿si o no? ¿si? del piso de las fosas nasales y la cara inferior va a formar parte del techo de la cavidad ducal va a formar parte del paladar duro cuando yo toco con mi lengua arriba la boca y está duro eso corresponde a la apófisis palatina del maxilar al paladar duro también lo podemos llamar bóveda palatina ahí donde está marcando sacial esa es la cara inferior que forma parte del techo de la cavidad bucal y la cara superior corresponde al piso de las fosas nasales vamos bien ¿no? entonces repaso repaso tengo la cara medial y en la unión de los tres cuartos superiores con el cuarto inferior una apófisis cuadrilátera cara superior forma parte del piso de las fosas nasales cara inferior el techo de la caída bucal el borde anterior forma parte de la abertura anterior de las fosas nasales veamos veamos más imágenes aquí miren acá tengo el maxilar tengo el maxilar tengo mi apófisis palatina superiormente forma parte del piso de las fosas nasales inferiormente va a formar parte del techo de la caída bucal su borde anterior va a formar parte de la abertura anterior de las fosas nasales su borde posterior miren acá se va a articular con este hueso que está en azul que es el palatino ya hablaré antes su borde lateral va a estar unido al hueso al maxilar y su borde medial se va a unir al borde medial de la apófisis palatina del lado opuesto ahí como lo muestra Sebastián el borde medial se une al otro borde medial del apófisis del lado opuesto de modo que forma una sutura que es una sutura palatina media y esa la pueden ver en el cráneo ¿me siguen cierto? repaso todos acá cara medial presenta la apófisis palatina su cara superior forma parte del piso de las fosas nasales cara inferior forma parte del techo borde anterior forma el orificio anterior de las fosas nasales borde posterior se une al palatino borde medial se va a unir al palatino del lado opuesto y borde lateral estadial al maxilar ¿cierto? solamente hemos hablado de una lámina cuadrilátera ahora esa lámina cuadrilátera guarda un secreto miren esta imagen esto es el borde medial todos miren acá esto es el borde medial miren lo que hace se levanta ¿se fijan o no? me quedo ahora solo con el borde medial de esta bófice espalatina solo con el borde medial ese borde medial es más alto anterior que posteriormente lo vemos acá en la imagen un borde medial es más alto anterior que posteriormente ¿me siguen o no? cuando se eleva este borde pasa a recibir un nombre el nombre de cresta nasal perdón cresta incisiva porque está en relación a la incisiva se levanta y pasa a llamarse cresta incisiva y esta cresta incisiva se proyecta anteriormente en la espina nasal anterior anteriormente en la espina nasal anterior miren la imagen ahí la está señalando claramente ahí la espina nasal anterior identifiquen todos por favor la espina nasal anterior o no o no o no Gracias. Gracias. Ok, todos han podido identificar los niveles. Ahora, fíjense en una particularidad nueva, muy importante para nosotros, de la cresta incisiva. En un hueso aislado va a presentar un canal en sentido vertical. Pero ya sabemos que estos canales, cuando se articulan los huesos, forman conductos. Identifiquen el canal, por favor. Acá, tenemos un canal en sentido vertical, que cuando se articula es un conducto. Y también recibe el nombre de conducto incisivo. Y este conducto incisivo se abre en la cavidad bucal. Fíjense todo. Tómenos una base de cráneo y miradlo por abajo. Se abre la cavidad bucal por delante de la sutura palatina media. La tuve en vero, ¿no? Ahí lo estamos tratando, se va a apiar. Se fijan, ¿no? El conducto incisivo se abre en la cavidad bucal a través de un agujero que se sitúa por delante de la sutura palatina media. Y por ahí pasan también vasos inervios muy importantes para nosotros. ¿Sí? Por ahí pasan los vasos inervios que van a dar inervación e irrigación a parte de la mucosa del paladar. Por lo tanto, si yo quiero realizar algún procedimiento en la mucosa del paladar, tengo que saber cómo se irriga y cómo se inerva. Es muy importante. Ahora, este conducto tiene una característica. Este es el conducto, el agujero y el conducto, ¿cierto? Esta es la cavidad bucal y el agujero que están viendo. Pero este conducto tiene esta forma. Tiene la forma de una higiene. Porque por sobre la cavidad bucal van a estar las fosas nasales. Y lo primero que tiene una fosa nasal es un tabique de la línea. ¿Cierto? Entonces, este conducto se tiene que abrir para desembocar a ambos lados del tabique. Me sigue leyendo, ¿cierto? Por lo tanto, si aquí viniera un vaso, un nervio, desde las fosas nasales, hace esto. Ingresa la caña bucal. Y viene por acá también y ingresa la caña bucal. ¿Sí? ¿Listo con apófisis palatina? Listo con apófisis palatina. Voy a hacer un repaso. Cara medial. Apófisis palatina del maxilar. Cara superior, fosas nasales. Cara inferior, caña bucal. Borde anterior, apertura anterior de las fosas nasales. Borde posterior, suena al palatino. Borde lateral, al hueso. Borde medial, que es el que más nos ha importado hasta el momento. Con el borde medial del lado opuesto. Este borde medial gana altura en su parte anterior y se proyecta hacia adelante. La espina nasala anterior. Y además presenta un canal en sentido vertical, que es importante. Porque por ahí van a pasar vasos y nervios. Desde acá, hacia nuestro terreno de trabajo. Y van a inervar parte de la mucosa espalada. A veces, yo sé que no todas las fuesas están en perfecto estado. Hay algunos rotos, otros no se nota algo, etc. Pero siempre que uno no encuentra algún reparo en buen estado, se puede cambiar de hueso y puede encontrar. Ahora, continuamos la descripción de esta cara. Miren todos acá. Señora, atención. Pongan atención acá. Tengo la cara medial. Tengo la apófisis palatina. Ahora me voy a ir por sobre la apófisis palatina. Y voy a ver un orificio amplio. Que corresponde al diato maxilar. En ese orificio amplio, que es bastante amplio cuando yo tengo el hueso en forma aislada. Pero que cuando el cráneo está articulado ya es más pequeño. Por aquí yo ingreso al seno maxilar. El maxilar es un hueso neumático. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Tiene una cavidad paranasal o seno. Y esta cavidad se va a comunicar de alguna manera. Aquí vamos a ver más adelante con la fosa anasal. Pero yo quiero entrar a ese seno maxilar y tengo que pasar por el diato maxilar. Ahora, yo voy a ir nombrando estructuras. Fíjense acá. El diato maxilar en el centro. Voy a nombrar estructuras por delante del diato maxilar. Por detrás del diato maxilar. Por sobre el diato maxilar. Y bajo el diato maxilar. Ese va a ser nuestro punto de referencia. ¿Cierto? Por delante del diato maxilar. Una superficie acanalada. Traten de acanalar en el sentido vertical. Traten de ir a su vertical. Recibe el nombre de surco lagrimal. ¿Ya como si va a ser? Gracias. 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 ¿Lo pudieron identificar? ¿Alguien más necesita ayuda para identificarlo? Ok, vamos a hacer una canción acá nuevamente Tengo el hiato maxilar Por delante del hiato maxilar El surco lagrimal Por sobre el hiato maxilar En mis cendillas Que al articularse con el etimoides Forman cendillas completas Eso probablemente esté muy roto en su maxilar Porque son bastante directas Haga acto de ejemplo Inferiormente Hemos hablado Tengo el hiato maxilar Miren todos acá Hiato maxilar Hemos hablado superiormente a la cendilla Anteriormente el surco lagrimal Inferiormente Se aparece una fisura Que es la fisura palatina La fisura palatina No es el conjunto palatina No es el conjunto palatino preparadas ya lo vamos a ver y posteriormente vamos a encontrar dos superficies rugosas yo voy a anotar una acá un áncero superior un áncero superior y otra posterior ambas son superficies articulares ahí se hace la entrada miren áncero superior y la post posterior inferior ambas superficies van a estar separadas por un surco el surco palatino mayor ahí está mostrándolo ese es el surco palatino mayor que nos ayuda en la biografía eso es muy importante recontro importante por favor tratar de identificar qué es lo más aparlado y 2 Gracias. 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 Si no tenéis cuenta de que el hueso articulado va a haber un conducto. Este es el teléfono que está pasando por el conducto que no se encuentra en el canal, el radio mayor y el hueso. Se cierra. Bueno, a través de los huesos. ¿Qué es lo que pasa? Esto es muy importante porque este surco, si ustedes se fijan presenta una dirección hacia arriba, afuera y atrás. Si uno va desde acá para acá sigue hacia arriba y afuera y atrás. ¿Qué es lo que pasa? El palatino se va a insertar a este nivel y va a cerrar ese surco y se va a transformar en un conducto, el conducto palatino mayor. Quédense con esta imagen y acá se va a insertar un hueso. Y este surco se cierra. ¿Sí? Veamos por ejemplo otra imagen. Acá. Se fijan que acá se inserta el palatino, el surco se cierra y se alcanza a ver un agujero acá. Ese agujero ustedes lo pueden ver en la base del cráneo, si es que la miran por el paladar, por abajo. Lo pueden ver. El más grande de todos. Exactamente. Ese sí se puede ver, ¿cierto? Es que... ¿Lo pudieron ver? ¿Pudieron verlo? ¿Lo pudieron ver? ¿Lo pudieron ver? Fíjense acá lo que va a pasar. Con ese surco palatino mayor, yo les he dicho que el conducto palatino mayor tiene una dirección. Hacia arriba, afuera y atrás. ¿Por qué soy tan enfático en dar esa dirección? Porque yo puedo meterme con una aguja por acá. Hacia arriba, afuera y atrás. Y sigo por el conducto. Y salgo por la fosa térigo maxilar. Si yo me meto por acá abajo en ese conducto y sigo la dirección, paso a la fosa térigo maxilar. Aparezco acá por mi aguja. ¿Sí? ¿Qué importancia puede tener eso? ¿Qué importancia puede tener eso? Miren acá. Fosa térigo maxilar. Todos acá. Todos acá, sin excepción. Señorita, todos acá. Fosa térigo maxilar. Yo les he dicho que ese ingreso por ese conducto palatino mayor, con una aguja, sabiendo la dirección. Porque si parto para otro lado, no. Yo, sabiendo la dirección, aparezco con mi aguja acá. Y si yo deposito anestesia acá, voy a estar anestesiando el maxilar superior. Y por lo tanto, si yo anestesio el maxilar superior acá, anestesio todo lo que tiene hacia acá. Porque el estímulo sensitivo va desde la periferia sana del nervioso central. Entonces, si yo puedo, por una anestesia, anestesiar, por ejemplo, todo el maxilar superior. Sra니다 Viviendo una vida El excepción Justo Buscat que lo llaman, están llamando ¿Qué pasa por el lado? 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 Yo no voy colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo que buscar alguna forma de con una sola función anestesiar todo, ¿cierto? ¿Qué pasa por el lado? 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 El lado del 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 en lo que recibe el nombre de apófisis frontal o ascendente del maxilar superior por favor identifícanla todo ¿la ven? ¿no? acá le voy a describir el apófisis miren todos acá una cara lateral que es la que estoy viendo una cara medial que no estoy viendo un borde anterior un borde superior y un borde posterior identificar por favor caras y bordes lateral, medial y tres bordes superior, inferior, anterior y posterior Sebastián lo está mostrando vamos cara lateral cara lateral que es la que estoy viendo acá si ustedes se fijan va a haber un surco en sentido vertical que la va a dividir en dos segmentos uno anterior y uno posterior ¿si? ¿lo ven o no? presenta un surco y la va a dividir en dos segmentos anterior y posterior el segmento anterior el segmento anterior es liso y el segmento posterior acanalado en sentido vertical es muy necesario que ubique en eso si ¿sí? sí Gracias. La cara medial ahora La cara medial, esto es muy importante también La cara medial va a presentar dos crestas en sentido antero-posterior Necesito que las vean Presenta dos crestas en sentido antero-posterior Esas crestas se van a articular con las conchas nasales Quédense con esta imagen Apófisis ascendente y dos crestas en sentido antero-posterior Una cresta y la otra cresta ¿Se fijan o no? Se van a articular la inferior con la concha nasal inferior Y la superior con la concha nasal superior Entonces, ¿qué es lo que hemos visto de esta apófisis ascendente o frontal? Una cara lateral que presenta un surco vertical ¿Cierto? Y la hay en dos segmentos Un segmento anterior que va a ser liso Como muestra la imagen ahí, ¿se fijan? Y un segmento posterior que va a ser acanalado Claramente Una cara medial en donde voy a encontrar dos crestas antero-posteriores Una superior y la otra inferior Y se articulan con la concha nasal media y la superior Y con la inferior y la inferior Estos son los apuntes Bordes Y esto ya es muy fácil El borde anterior El borde anterior Se articula con los huesos nasales El borde superior con el frontal Anterior con los huesos nasales Superior con el frontal Y posterior con un hueso que vamos a conocer Que recibe el nombre de hueso lagrimal Fácil Ahora Finalmente Dijimos Estamos hablando siempre del borde superior Dijimos El borde superior Presenta en su parte anterior La apófisis frontal ¿Sí o no? Detrás de la apófisis frontal Este borde superior Se va a articular Con el lagrimal Que es ese que está ahí Y con la lámina orbitaria del hermoide Que es esa que está Y digo Eso es maxilar Ahora Necesito saber si tienen alguna duda No quiero que sean expertos En maxilares en esta oportunidad No me interesa Pero sí que tengan el concepto claro Para el lateral Medial Apófisis palatina Y ato maxilar Y después los bordes del hueso ¿Me siguen la idea? ¿Cierto? Bueno El palatino es un hueso Que se sitúa por detrás del maxilar Tiene que ser complejo Así que nuevamente Vamos a dividirlo en dos segmentos Este hueso va a estar formado por dos láminas Una lámina ósea vertical Y una lámina ósea Horizontal De modo que ambas se unen Formando un ángulo recto ¿Sí? Tengo la lámina vertical Y la lámina horizontal ¿Sí? Es una L Maravilloso, ¿no? Lámina vertical Lámina horizontal Me quedo solo con la lámina horizontal Rectangular A la cual le voy a escribir una cara superior Una cara inferior Borde medial Borde lateral Borde posterior Y borde anterior El mismo cuento de siempre ¿Sí? Veamos Miren acá Tuvimos que sacar el modo de presentación Porque No nos estaba funcionando La lámina horizontal La lámina horizontal La cara superior Forma parte más posterior Del piso de la fosa nasal La parte anterior Si ustedes se fijan Va a estar formada Por la apófisis palatina Del maxilar Que ya conocemos Y la parte más posterior Va a estar formada Por la cara superior De la lámina horizontal Del palatino ¿Sí? La cara inferior Lo mismo Va a formar La parte más posterior Del paladar duro O bóveda palatina Miren ahí Como lo estamos tratando Sebastián Esa es la lámina horizontal La cara inferior Que va a formar La parte más posterior De la bóveda palatina O paladar duro Y la cara superior Que es la que no estamos viendo El piso De las fosas nasales ¿Sí? Le vamos a describir Cuatro bordes También un borde anterior Que ahí se articula Con la apófisis palatina Del maxilar Que es este que está acá Un borde posterior Ahora Que si ustedes se fijan Es concavo ¿Sí? Y al unirse La apófisis palatina Derecha con la izquierda Forman una saliente posterior Que es la espina nasal posterior Esa Tenemos espina nasal anterior Y ya la vimos Y ahora una espina nasal posterior Tiene un borde medial Que es el que está mostrando Sebastián ahora Que se une al borde medial De la lámina horizontal Del lado opuesto Y tiene un borde lateral Que vendría siendo Este, ¿cierto? Este Que se une al borde inferior De la lámina vertical ¿Difícil o fácil? Fácil Fácil Queremos la prueba Ahí está Lámina vertical Ahora La lámina vertical También presenta Una forma rectangular Me quedo con esta También presenta Una forma rectangular Excepto más alargada De arriba a abajo Y por lo tanto Le vamos a describir Una cara medial Que es la que yo estoy viendo acá Y nos muestra Sebastián Una cara lateral Que es la que no estoy viendo acá Una cara lateral Que es la que no estamos viendo acá Y cuatro botes Inferior Anterior Superior Y posterior La cara medial A ver si recuerdan Algo que vimos En la primera hora Va a presentar Dos cestas En sentido Antero-posterior Una superior Y otra inferior Y ahí se va a insertar En la superior La concha nasal media Y en la inferior La concha nasal inferior Fíjense en este detalle En esta imagen Que ya les había mostrado La cópisa es ascendente Del maxilar Cresta anterior Y cresta posterior Y ahora En el palatino Lámina vertical Una cresta Y otra cresta Son como el equivalente Y se inserta Lo mismo en el superior La concha nasal media En el inferior La concha nasal inferior Esas crestas Tienen un nombre Ya se los estudiarán Listo con la cara medial La cara lateral Que esta es un poquito Más difícil Más difícil Esta superficie anterior En rojo Se va a articular Con el maxilar Y esta posterior Con la apófisis Teripoides Veamos una imagen Más clarificadora Ahí Yo he puesto Esta es la cara medial La que tiene las dos crestas La otra Se pone acá Y su superficie Articular anterior Se une al maxilar Y la posterior A la apófisis Teripoides Y queda una superficie Acanalada En el entremedio ¿Sí? Por lo tanto Estamos Lo que estamos haciendo En el fondo Es cerrar El conducto Palatino mayor Me siguen ¿Cierto? Lo vuelvo a explicar Con otra imagen Acá Si ustedes se fijan En el maxilar Tengo Una superficie Ante lo superior Aquí Y tengo este cachito ¿Qué es lo que hace El palatino? Se pone aquí Y me cierra Este conducto En la superficie Que no es articular Y es así Como se forma El conducto Palatino mayor Una parte La tiene el maxilar Y la otra parte Del conducto Va a estar dada Por el palatino Va a estar dada Por el palatino Ahí ¿Sí? Me siguen la idea ¿Cierto? Ahora Se han observado Todos Fíjense en este detalle Fíjense que De aquí para arriba Esta zona Que yo estoy mostrando No es acanalada Y de aquí para abajo Sí es acanalada ¿Me siguen o no? Esta curvatura Que yo tengo acá Y esto que está acá Yo lo veo En este imagen Esa curvatura Es esto Y esta es la parte Que no está acanalada ¿Me siguen o no? Ahora ustedes ya tienen Los conocimientos Para saber Que este es el maxilar Con la tuberosidad Esta es la apófisis Terigoides Y al fondo Encuentro el palatino Acuérdense El palatino Una superficie anterior Se articula con el maxilar Una superficie posterior Se articula con la apófisis Terigoides Entre medio Una superficie Que no es articular Entre medio Una superficie Que no es articular Que superiormente Superiormente No es acanalada Y presenta Esta vueltecita Que ya les voy a contar E inferiormente Es acanalada Y forma un conducto Que se abre En el paladar ¿Sí? Por lo tanto En realidad Esta fosa Si yo quisiera En estricto rigor Darle un nombre Se debería llamar Fosa Perigo Palato Perdón Perigo palato maxilar Porque está formado Por los tres Huesos ¿Qué importancia tiene? Que por aquí Como ya lo vimos Pasa el nervio maxilar Y yo puedo Con una aguja Introducirme por aquí Anestesiar En esta fosa La inundo Para anestesia Tomo Al maxilar Termino anestesiando Por esta fosa Si lo entendieron Yo me quedo tranquilo Por cierto Esto es lo más difícil De estos dos huesos Armar Listo entonces Con la cara Lateral ¿Alguien tiene alguna duda? Hacemos el repaso Correspondiente Superficie articular Alterior Con el maxilar Posterior Con la fórficis Terigoide Al medio De una superficie No articular Que superiormente Forma parte De la fosa Terigo palato maxilar Y inferiormente Acanalada Y forma la parte Del surco palatino mayor La otra parte La tiene el maxilar Surco palatino mayor Comunica Surco palatino mayor Comunica La cavidad vocal Por la fosa Terigo palato maxilar Bueno Los bordes Fíjense acá Borde posterior Ahora estoy hablando De los bordes De la lámina vertical De la de las caras ¿Cierto? La cara medial La que tenía Las dos crestas Anteroposteriores La cadera lateral Dos superficies Articulares Separadas por una No articular Borde posterior Se une a la Apophisicia ¿Estamos haciendo? Terigoide Bien Borde inferior Se va a unir Al borde medial De la lámina horizontal ¿Listo? Borde anterior Miren acá Hay una lengüeta ósea Que se origina Hacia anterior ¿Ya? Y esa lengüeta ósea Cuando se articula Con el maxilar Ese yato maxilar Que es muy amplio Lo va a estrechar Nada más Y el borde superior Se ve en el tema Fíjense Una apófisis anterior Una escotadura Una apófisis posterior La de adelante Es la apófisis Orbitaria La de adelante Es la apófisis Esfenoidal Y la escotadura Es la escotadura Esfenoidal ¿Si? Y la verdad Vamos a decir Porque ya creo que Están cansados Y esto lo pueden estudiar Solo Las apófisis Presentan algunas Características Que les voy a pedir Que las estudien Lo que la posterior Era la extranjera La posterior Era la extranjera Lo que sí Quiero que vean Me quedan dos cosas Para terminar Fíjense Si yo tengo Un cráneo articulado Perdón Yo tengo El hueso articulado Esta escotadura Va a transformarse En un conducto ¿Si? Lo verán ¿Cierto? Entonces Si es que yo Vuelvo acá Esa escotadura Al articularse Se cierra Y forma un conducto Y la pregunta El millón Si yo me meto Por este conducto Me meto La fosa Terigo Palato Maxilar Me meto Por el conducto ¿Dónde Aparezco? En las Fosas Nasales Ese conducto Ese conducto Que yo veo Ahí Es el mismo Que yo tengo Acá Fíjense Apófisis Anterior Es Cotadura Apófisis Posterior Ahí está ¿Si? Entonces Con esto Terminó Ah no Terminó Por lo tanto Hay un vaso Sanguíneo Importante Que es la Artea Maxilar Para nosotros Que viene Desde acá Lo vamos a hacer En rojo Porque es Artea ¿Cierto? Viene Desde acá En rojo Con lave Negro Viene Desde acá Se mete Por acá Y pasa A las Fosas Nasales En su recorrido Esta arteria Va a ir dando Muchas arteas Que son Importantes Para nosotros Por ejemplo Una que se mete Acá Va a dar Otra que va Para acá Y va a ir A regar A todo Nuestro Territorio Entra Por acá A las Fosas Nasales Eso quiere decir Que Aparece Por acá ¿Sí o no? ¿Me siguen? Y recorre Esto Dando Regación A las Fosas Nasales Y se mete Por aquí Y pasa Es Esta La base ¿O no? Yo sé Esto No hay Por un tubo No sé Esto No hay Forma De que Me siguieron El ejemplo Más o menos ¿Cierto? Ya pues Ah, nos metí Una cosa pequeña Solo una Solo una Y los dejo libres ¿Quién? Esto se leo más Miren acá La lamentable En el práctico Los prácticos De que Alcanzo Hasta el momento Hay un práctico De huesos De la Cara Es poco Lo que yo estoy Tratando De hacer es La próxima sesión Vamos Tratando La próxima sesión Vamos a tener Vincana Prueba Y Prueba En clases De huesos De la cara Huesos Chicos Y fáciles Por eso Estamos pasando Los difíciles Ahora ¿Ya? Y la La última clase Yo quiero hacer La clase de Vandíbula Que a lo mejor La va a hacer Sebastián Que es Enfermatorio Es importante Y el primer práctico Hacemos una clase La primera parte Y nuestro primer práctico Lo que queda La última Y el segundo Práctico Viene como tal Y damos la tora Esa es La intención ¿Ya? Eso Y cuando tiene Cuando haga práctico Y cuando haga práctico Cuando no le diga Y que en materia Entra todo lo que Hayamos pasado Hasta ese momento O sea Esto Eh Ya Lo último Si ustedes se fijan La vida podría ser fácil Pero no Siempre hay un cacho Que molesta Díganme si no Los cachos son los que molestan Aquí yo veo Una lámina vertical Una lámina horizontal Cambio un cacho Ah Cambio Bueno De la cara lateral De la lámina vertical Sale un apófisis Y esa es la famosa Apófisis piramidal Del paladino ¿Sí? Miren acá ¿Algo se ve? Sí Primero miren acá Porque después Miren acá Este es el pecho Ahí ¿Se fijan? Ahí está Tiene una dirección Que está en los apuntes Hacia abajo Hacia afuera Y hacia atrás Y ocupa el espacio De la escotadura Terigoidia Y ahora sí Que lo está mostrando El doctor Sebastián El cuasi doctor Sebastián Ahí está Y por lo tanto Completa la fosa Terigoidia Donde se inserta El músculo Terigoidio Medial Nombre Y apellido Terigoidio Medial ¿Sí? Y si ustedes se fijan Detalle muy importante Recalco el muy importante Y final Si ustedes se fijan Por las características Que van a ver En ese caso Señor aguanto Ese teléfono un ratito Voy a ver Que ocupa la escotadura Terigoidia Y que inferiormente Yo la veo Y voy a ver Dos agujeros Miren esos agujeros Obligatorios Mirar esos agujeros Ahí los están mostrando ¿Sí? No confundir Con el agujero Palatino Mayor Muy importante Este detalle Siempre van a ver Uno, dos Hasta tres agujeros Puede variar Por allí pasan Los vasos Y el nervio Destinados Al velo Del paladar O paladar Lando Si yo quiero Anesteciar El paladar Lando Tengo que saber El cacho ¿Ya? Entonces Un muy buen resumen Si ustedes Si ustedes miran acá Yo voy a mirar Inferiormente el paladar Veo la sutura Palatina Media Hasta el final Veo una sutura Palatina Transversal Veo un agujero Incisivo Que tengo que saber Que comunica Y que pasa Por allí Veo un agujero Palatino Mayor Tengo que saber Que comunica Y que pasa Por allí Y además La dirección del conducto Porque eso es muy importante Para nosotros Y también Tengo que saber La existencia De dos O tres agujeros Que tienen un nombre Que pasa Por allí Y que Provene del cacho ¿Ya? Cacho O apófisis Y la mirada Del palatino Sin pretender Que sean expertos En palatino Por favor Entender La línea horizontal La línea vertical Con sus caras Y sus bordes Y la apófisis perna Está todo En sus apuntes